La bienvenida a todos, hoy les voy a explicar cómo jugar más tiempo a la demo de FIFA 15 Este archivo que les voy a dejar el link en la descripción lo extraen Una vez extraído se les abrirá una carpeta con esto, bueno la tienen que abrir La ejecutan como administrador, atentos a eso que es muy importante Y entran y se les abrirá esta pantalla En esta pantalla lo que van a tener que hacer es buscar la carpeta donde está la demo Simplemente en C, archivos de programa, bueno en mi caso es D, Program Files por 86 Y ahí van a buscar Origin Games En Origin Games sale FIFA 15 Demo, simplemente hacen click y cuando les quede pintada le dan aceptar y ya está Ahí en Demo Tweaker van a tener que elegir el tiempo que quieren jugar, en mi caso voy a poner 20 Y el estadio que quieren, en este caso Arena Oceanic y ponemos Practice Arena si queremos jugar en la Arena de Prácticas Pero muy atentos a esto, si ponemos Arena de Prácticas solamente vamos a poder jugar Arena de Prácticas Porque no se puede, tiene un fallo este programa que es que no se puede pulsar el botón Start Entonces solamente se va a poder jugar en la Arena de Prácticas Y en Practice Arena vamos a elegir de arquero Orión Y de delantero vamos a poner a Royce, no a Ibrahimovic, porque no a Ibrahimovic Le damos Aplicar si queremos dejarlo guardado o Aplicar y correr para poder jugar Va a salir esto y ustedes le dan Continuar Si no se les abre el juego no se hagan problema directamente Abren el juego como siempre, desde su icono o si no desde Origin vamos a abrirlo desde el icono Le dan Play y verán como se puede jugar Simplemente les va a aparecer una pantalla de carga Y ya van a aparecer en la Arena Esto es totalmente maniobrable señores, aunque se les vea negro el jugador Eso es un pequeño problema, pero evidentemente van a poder jugar tranquilamente Y esto es gol de Ibrahimovic Si no, simplemente still dan esta opción y van a poder jugar por 20 minutos a la demo Le dan Apply y abren el juego, FIFA 15 Demo Y abren el juego como corresponde Entonces acá le dan Play Y ya está, se les va a abrir el juego con la demo para que puedan jugar por 20 minutos Acá si van a poder pulsar Start Y van a ver que están en este nuevo estadio Vamos a poner esta cámara Y aquí pueden ver este estadio que no se puede usar Pero gracias a este programa lo van a poder usar Si desactivan la casilla de Arena de Prácticas Si van a poder pulsar Start Y bueno, aquí como pueden ver estamos en este otro estadio Y si se fijan arriba en el marcador El tiempo tarda mucho más Entonces, sencillamente se puede jugar por 20 minutos cada tiempo O sea, un partido de 40 minutos Y bueno señores, espero que les haya gustado Si fue así, los invito a que dejen un me gusta Que lo compartan con sus amigos Y que se suscriban a mi canal Un abrazo, un saludo Y hasta pronto Chau chau